Les traemos este bonito corrido que lleva por nombre, reservado como pocos, su compa Toro León. ¡Échale viejo que soy! Todo comienza de cero, buenas ganas llevo yo, desemplante muy cerero, disciplina y distinción, mis acciones son las diablas, juro pa' delante voy. La reza está en mi cuerpo, son marcas que da la vida, que el traigo en el pecho, la sangre jamás se olvida, son valores de mi madre, recuerdo ya con días. Madre, sé que desde el cielo cuidas toda la familia, olvido tus bendiciones, tus besos y esas caricias, en mi corazón te llevo, olvidaré tu sonrisa. Y échale viejo, su compa Toro León. ¡Eso, chaval! ¡Sí! Siempre se voy de frente, caigo en suena del señor, pa' de la siempre soy firme, no importa la situación, puro cartel de jalesco. Soy nueva generación. Una mirada arrecia, se dirige si hay problemas, ordena y poco repite, no perdona ni tolera, no quieran jugarle al bebo. Y se me pasen de vergas. Si desapa una botella, poco son los requeridos. Quiero que no falten más. Quiero que no falten más, es mi visión referido, reservado como copo. Y se me apelacen más, es mi visión referido, reservado como copo. Y eso me apelacen más. Y eso me apelacen más, es mi visión referido. Y eso me apelacen más, es mi visión referido, reservado como copo. Gracias por ver el video.